Desde hace varios años, China ocupa el primer puesto a la cabeza de los países que más carne importan del mundo. Los analistas comparan la demanda de proteínas con una aspiradora que simplemente aspira el exceso de carne de todo el mundo, y es una comparación razonable. Así, en marzo de 2021, China batió un récord al importar más de un millón de toneladas de carne de todo el mundo. Las importaciones ya habían aumentado un 21% en el primer trimestre del año, pero había más por venir. A pesar de batir el récord en 2021, las importaciones chinas de carne de vacuno volvieron a aumentar en 2022. Y en 2023, China volvió a mostrar cifras disparazadas en julio, con la compra de 294.963 toneladas de carne de vacuno, en su mayor parte procedente de Brasil. Cada mes, China gasta alrededor de 1.400 millones de dólares en importaciones de carne, y parece que estas cantidades no harán más que aumentar en el futuro. Pero, ¿qué pasaría si China dejara de importar carne de repente? Y no, esto no es una especulación. He encontrado casos así. Un poco de café, y vamos a ver lo que China puede hacer. Un discreto recordatorio para que te acuerdes de poner likes si se te olvida hacerlo al final del vídeo, o mientras lo ves. Para entender las perspectivas de esos cambios en el mercado, hay que entender cómo funciona la producción de carne. Y no se puede hacer sin contratos entre productores y compradores. Estos contratos determinan cuánta carne y de qué calidad se comprará el año que viene. Así es como se pueden hacer planes para el año siguiente. Crear un número determinado de animales, por ejemplo vacas, en una fecha concreta para un cliente específico. Y como ocurre en cualquier negocio, si de repente alguien se niega a comprar, eso golpea al productor. Sin embargo, hay una peculiaridad que es específica de la producción de carne. La estabilidad es muy importante aquí. No se puede criar inmediatamente una vaca por encargo, e incluso con carne de calidad adecuada. Tampoco se puede dejar a las vacas que ya no se necesitan a vivir tranquilamente y envejecer. Es demasiado caro. No es de extrañar que la carne sea cara en comparación con otros productos básicos. Costes de producción muy elevados. Criar animales es caro y requiere mucha mano de obra, sobre todo cuando se trata de ganado vaguno. Un solo toro requiere 300 toneladas de agua, por no hablar de la comida, y se necesitan muchos toros. Por supuesto, los contratos y acuerdos protegen a los productores. Los compradores, incluida China, no pueden simplemente negarse a comprar carne. Tiene que haber una buena razón y normalmente se trata de enfermedades del ganado o algo parecido, algo que afecte a la calidad de la carne. Y estas situaciones ocurren y es casi imposible prepararse para ellas. Lo único que le queda al productor es lidiar con las secuelas. Y si China se niega a comprar, habrá muchas consecuencias. Como he dicho, China es el mayor importador de carne del mundo y ocupa el primer puesto a fecha de 2019. Japón ocupa el segundo lugar. Pero para que entiendas la diferencia entre ambos, en 2022 China importó un 43% más de carne que ese país. Y en 2021 China consumió casi el 25% de la carne mundial. Y las proyecciones de los modelos estadísticos muestran que el consumo seguirá aumentando hasta 2031. Pero, ¿por qué China en particular? ¿De dónde le viene a este país tanto amor por la carne? En realidad es sencillo. He aquí un dato estadístico. En 1975, China consumía unos 7 millones de toneladas de carne. En 2018, esa cifra había alcanzado los 86,5 millones de toneladas. El pueblo chino tiene por fin los medios económicos para comer carne con la frecuencia suficiente. Para 2030, el consumo medio anual de carne per cápita en China debería rondarlos los 90 kilogramos, frente a los 5 kilogramos de la década de 1960. China ha sido durante mucho tiempo un país pobre, por lo que el consumo de carne es un poderoso signo de riqueza y un indicador de que uno puede permitirse un nivel de vida más alto. En resumen, comer carne está de moda. La preferida es la de cerdo, seguida de la de pollo y solo después la de pescado. Pero China se vio privada de su apreciada carne a causa de la peste porcina africana. Se trata de una enfermedad muy contagiosa que afecta a todos los cerdos, y algunas cepas matan a los animales ya una semana después de la infección. El primer brote de peste porcina africana se registró en China en 2018. Para detener la propagación de la enfermedad, se sacrificaron animales en grandes cantidades, y la mayoría de los analistas coinciden en que la lucha de China contra la enfermedad ha provocado una grave escasez de proteínas. En 2021, se registró en China una nueva cepa de la misma plaga, que ha causado la muerte de unos 8 millones de cerdos solo a principios de 2021. Este mapa muestra claramente las pérdidas económicas. Cuanto más roja es la región, mayores son los daños. Con este telón de fondo, las importaciones de carne no podían sino aumentar. Para China, se pueden identificar los 5 mayores proveedores de carne de vacuno, fresca y congelada. Son Brasil, Argentina, Uruguay, Nueva Zelanda y Australia. Y si las compras cesan de repente, lo sentirán especialmente. Si algo así ocurre, el impacto será aplastante. Los productores de cualquiera de estos países se enfrentarían a un escenario de pesadilla, de caída de precios y rentabilidad si China restringe las importaciones. La cancelación de pedidos provocaría enormes pérdidas empresariales y una suspensión total de las exportaciones podría ser una pesadilla potencial para un gran número de personas. Las consecuencias en tal caso afectarían al mundo entero. La industria ganadera de muchos países depende en gran medida del acceso a los mercados de ultramar. Es una forma ideal de vender los excedentes de la producción nacional. Por ejemplo, Canadá vende el 50% de la carne que produce y el 70% de la carne de cerdo que produce. Y la situación es similar en muchos países. Y ahora imaginemos que se criara un número normal de animales, pero de repente ese 50-70% de carne nadie la quiere. El comprador habitual ya no está interesado en la transacción. Por algo dije que mucha gente sufrirá, porque el daño se hará a toda la cadena de suministro, desde los granjeros a los procesadores. Habrá recortes de empleo, cierres de mataderos, y no puedes encogerte de hombros y decir, oh bueno, nos lo comeremos nosotros. Será difícil sustituir a China a corto plazo porque para muchos países es el mercado número uno. Y no solo porque allí se coma mucha carne. Uno de los principales problemas para muchos proveedores europeos será encontrar otro comprador de este tipo que esté interesado en los recortes. Piernas, talones, orejas, carne de la cabeza... China compra partes del cerdo que la mayoría de los demás países no compra. Al menos no en esta cantidad. Y la venta de estos productos ayuda a los procesadores a mantener los costes bajos. Obtienes menor demanda, menor valor de los canales, menos ingresos, menos puestos de trabajo, mayor desempleo... Y entonces puedes imaginar un panorama muy sombrío. Pero eso es para los humanos. Y para los animales. ¿Y si las vacas cuya demanda ha bajado las mantienen y las siguen alimentando? Sí, ya lo he dicho antes. Es muy caro. Pero digamos. La ganadería lechera suele proporcionar la mayor parte de toda la carne de vacuno que se produce en el país. Pero los complejos lecheros sacrifican animales todo el año y no tienen una infraestructura seria para los largos tiempos de espera en el matadero. Es un problema crítico para ellos. No se puede solo parar esta cinta transportadora peculiarmente espeluznante. Los complejos que crían ganado vacuno especializado tienen una situación algo mejor. Pueden retener el ganado durante algún tiempo, pero es una pérdida. Al fin y al cabo, cuanto más tiempo se mantiene el ganado, más dinero se gastan en alimentarlo. Y aunque los precios demasiado bajos a veces animan a los productores a dejar de sacrificar vacas por completo, no se puede hacer para siempre. Hay una conclusión obvia y muy triste. En este caso, los animales son simplemente... ¿destruidos? En realidad, esto ocurrió con los pollos durante la pandemia. Ante la imposibilidad de vender carne de pollo, los productores salieron del paso destruyendo los huevos no eclosionados. Y una empresa podía destruir 750.000 huevos cada semana. Era más barato que criar aves a cambio de nada. Incluso se consideró la opción de practicar la eutanasia a las gallinas adultas. Pero esta, por supuesto, es la peor opción posible y rara vez se recure a ella. Y no porque los productores sientan lástima por los animales. Es simplemente una pérdida total de beneficios. Es mejor vender la carne al menos a alguien a un precio mínimo que no venderla en absoluto. Es mejor buscar un nuevo comprador. Por ejemplo, en lugar de limitarte a destruir los huevos, busca una opción de reciclaje. Vende esos huevos a una planta procesadora y que sirvan para alimentar a otras mascotas. Es complicado, pero posible. La industria porcina alemana se enfrenta desde 2020 a la prohibición de importar carne de China tras descubrirse la peste porcina en Alemania. Para no ir a la quiebra, los productores alemanes de carne de cerdo empezaron a buscar formas alternativas de utilizar las partes no deseadas del cerdo que se compraban de muy buena gana en China. Ya lo he dicho antes, las orejas, las pezuñas… estas son las partes. Acabaron utilizándose en Europa como ingredientes para salchichas, comida para mascotas y grasas industriales, entre otras cosas. Por supuesto, no todo el mundo tiene tanta suerte. En el caso de la prohibición de exportar carne a China, los ganaderos que crían vacas se verán especialmente afectados, sobre todo si venden marmoleo para filetes. Los ganaderos no pueden vender ese producto al precio de la carne normal. La tecnología de producción de marmoleo es demasiado cara. No solo por la infraestructura. Normalmente las vacas también comen piensos especiales. ¿Qué se puede hacer en una situación así? Solo tratar de vender ganado vivo a otro país para conseguir algo de dinero comparable. Bueno, o que el ganado sobrante vaya a la beneficiencia. Me sorprendió, pero resulta que hay bancos de alimentos y programas donde se puede donar el excedente de carne. Así, una granja que tuvo que destruir cientos de miles de huevos acaba de donar parte de sus pollos a organizadores benéficas. En concreto, a organizadores que preparaban comida para el personal médico de urgencias. Esto, te recuerdo, fue al principio de la pandemia. Pero todas estas opciones, aparte de la simple destrucción, solo son posibles si los animales están sanos. Como ya he dicho, la relación entre productores y compradores se rige por contratos. Si se celebra un contrato, una china condicional está obligada a comprar carne que haya sido criada específicamente para ella. Una negativa legal a comprar solo es posible en caso de problemas con la carne. Por ejemplo, si hay una epidemia de ganado en el país del productor, como en el caso de la peste porcina en Alemania. Y en ese caso, hay que sacrificar a los animales enfermos. Por ejemplo, si las vacas están enfermas del mal de las vacas locas, está prohibido comer su carne porque la enfermedad se transmite a los humanos y es mortal. Y cuando hubo un brote de la enfermedad en el Reino Unido en los años 80, para detenerlo se mataron 4,4 millones de reses. Se mataron y se eliminaron, porque no pueden ser abandonadas, naturalmente. Dependiendo de la presencia de la enfermedad, los animales sacrificados tienen que ser enterrados, enviados a un vertedero o incinerados. Bueno, o enviados a compostaje. Y todo esto, por supuesto, cuesta dinero. Así que, si se mata a los animales enfermos, los ganaderos sufren enormes pérdidas, pero simplemente no tienen otra opción. Solo podemos esperar que mejore a largo plazo. Y, por cierto, ¿qué consecuencias podemos esperar? Me puse a buscar información y descubrí que existe algo llamado ciclo ganadero. Es un periodo de unos 10 años. Para ser más precisos, de 8 a 12 años, durante los cuales los productores deciden aumentar y disminuir el tamaño de sus rebaños. Es decir, si se espera que aumenten los ingresos por la venta de carne, los productores pueden empezar a criar más animales. Y viceversa. Así, si China deja de comprar carne de un determinado país, los productores decidirán reducir sus rebaños. Para conseguirlo, sacrificarán a las vacas viejas y el rebaño recibirá un número menor de animales nuevos y más jóvenes para sustituirlas. Otra opción es aumentar el número de vacas que van a engorde. Existe un término, ganado en engorde. Significa un periodo de tiempo antes del sacrificio en el que las vacas reciben una alimentación especial para mejorar la calidad de su carne. Por consiguiente, cuantas más vacas se envían al engorde, más se eliminan de la futura cabaña. Y el tamaño del rebaño disminuye. En resumen, todo depende de lo que el productor decida hacer con las hembras. Si las deja en el rebaño, éste aumentará. Si no, disminuirá. Simple matemática. Pero estas son las consecuencias para los agricultores. Para la gente corriente, detener las exportaciones a China significa que la carne desaparecerá de las estanterías. Hay incluso un ejemplo concreto. Cuando China dejó de comprar carne de Australia en 2020, a causa de una pandemia, se convirtió en una amenaza para la seguridad alimentaria. La industria tuvo que reorganizar urgentemente y la carne desapareció de muchos supermercados y carnicerías. Entonces, por supuesto, consiguieron ajustar todo. Sin embargo, la cuestión es otra. A una fuente caída de los precios de la carne le seguirá un salto. Es decir, primero los productores sacrificarán activamente el ganado, incluido el de cría, e intentan vender la carne a cualquiera. Y entonces el país se encuentra sin una cabaña ganadera sostenible que puede tardar décadas en recuperarse. Sin ganado, los precios se disparan. En resumen, es un desastre. La costa oeste está fuera de los límites. ¿Recuerdas que al principio del vídeo dije que los países dejan de comprar carne por alguna buena razón? Pues bien, la última vez que China prohibió las exportaciones de carne de un almacén frigorífico de la costa oeste de Estados Unidos fue en junio de 2024. China tenía una buena razón. Se descubrió que los envíos de carne de vacuno contenían trazas de un aditivo para piensos llamado ractopamina, que se utiliza para aumentar la masa muscular en cerdos y ganado vacuno. Aunque parezca algo normal, la ractopamina está prohibida en más de 150 países de todo el mundo, por lo que la prohibición está más que justificada. Esta medida es lo que más ha molestado a los exportadores estadounidenses de carne de vacuno, porcino y aves de corral. Australia vuelve a la carga. Pero mientras las adquisiciones se detienen en un lugar, se reanudan en otro. ¿Recuerdas que China prohibió las importaciones de carne de vacuno de Australia en 2020? No fue por la amenaza del coronavirus en ese momento, sino porque el primer ministro australiano pidió una investigación internacional sobre las causas de la pandemia. Después, las autoridades chinas impusieron restricciones a una serie de importaciones australianas, como carbón, vino, cebada y langosta. Bueno, y sobre la carne de vacuno. Y ahora, hace poco, China ha levantado su prohibición a cinco productores australianos. Naturalmente están exultantes y esperan un importante aumento de los beneficios. A China le encanta la carne. Más carne de la que crees En China se adora la carne, y probablemente mucho más de lo que sugieren las estadísticas oficiales sobre importaciones y consumo per cápita. Esto se debe a que los contrabandistas introducen cada año en China, a través de las vías fluviales de Hong Kong, carne ilegal y no regulada por valor de millones de dólares, y el gobierno no parece poder detenerlos. Cuando se habla de contrabando, uno suele imaginarse algo… diferente. No un solo millo. Sin embargo, los contrabandistas introducen constantemente en el país millones de kilos de carne de cerdo, aves y pescado. Cada noche salen de Hong Kong entre 80 y 100 barcos hacia el continente. Sí, a China le encanta la carne. A mí también. Hombre. Hasta luego.